Tu sabes cuantas cosas tengo que hacer, para alejarme de ti, tu dolor me persigue, donde quiera que el dolor me persigue, por mas que yo trato, por mas que intento, no logro escaparme, siento tantas cosas, por alejarme de ti, es que mi caballo es así, a tu perfume de miel, a ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti, oh no, es que mi caballo es así, a tu perfume de miel, a ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti, cierro los ojos y pienso en ti, a mi, porque me sucede esto a mi, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, Mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, Mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti, si me rollo los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti, cierro los ojos y pienso en ti, a mi, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, Mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, Mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti, Gracias.